La salida del mundo de Brains está cerca, así que hoy vamos a discutir de cómo será el campo una vez que llegue este nuevo mundo. Hola, aquí estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Este es el primer video de discusión acerca del siguiente mundo. Vamos a sacar varios videitos en el transcurso de los siguientes meses en preparación para nuestro siguiente mundo, el mundo de Brains, el cual estaría saliendo a finales de septiembre. Más o menos las fechas cuando salen todos los mundos. Hoy tocaremos lo que es el campo y la Master Rule que estaría aplicando para el juego. En el siguiente video explicaría a detalle cómo son las invocaciones Links, al igual que cada una de sus reglas. Pero bueno, para este video empecemos con una duda muy grande que todo el mundo tiene, que es ¿este campo únicamente estará disponible por habilidad, así como los fueron los péndulos? Pues bueno, empecemos con cómo es el campo ahora que ya están los péndulos. Primero que nada, aunque no veamos el campo péndulo, aunque no estén los símbolos, sabemos que podemos jugar los péndulos dentro de nuestras zonas de cartas de magia y trampa. Eso quiere decir, aun cuando no tengamos la habilidad péndulo, podemos usar péndulos. Pero si usamos la habilidad péndulo, nos agregan estas zonas extras. Y así nos permiten usar todas las cartas de magia y trampa y bla bla bla. Entonces, regresando a la primera imagen, sí o sí podemos usar los péndulos, no importa qué. Entonces, suponemos que cuando salgan los Links, también vamos a poder usar los Links cuando queramos. Ahora sí, les pregunto a los que creen que únicamente va a salir los Links con habilidad, únicamente va a salir la zona Link con habilidad. ¿Dónde pondríamos entonces los Links si no tenemos la zona Link puesta? ¿Estarían libres si podríamos ponerlos en las zonas principales donde queramos? Pues no, ¿cierto? Porque sería un descontrol total. Le darían muchísimo poder a esta nueva invocación si pudiéramos colocar donde nosotros queramos de la zona principal. Además que todas las flechas de arriba y abajo irían a la basura. Entonces, ya con esto sabemos que las zonas extras, las zonas donde irán los Links, sí o sí deberán de ir fuera de la habilidad. Debemos tenerlas siempre. Y ahora sí, nos pasamos a cómo es el campo ya con la zona de monstruos extras. Por suerte, el anime nos lo muestra muy claramente, ya que en el anime tienen Speed Duels. Vemos hasta abajo las tres zonas de cartas de magia y trampa. Luego vemos las tres zonas principales de monstruos. Según yo, ya hay cartas que mencionan la zona principal de monstruos hoy en día, pero no estoy seguro si la zona se llama zona principal. Pero bueno, da un poco igual si la otra zona, la nueva zona, tiene un nombre diferente. Esta nueva zona que está entre los dos campos de monstruos se llama zona de monstruos extra. ¿Por qué se llama así? Porque puedes invocar cualquier cosa del extra deck a estas zonas. La razón por la que están en medio de los dos campos es porque tú puedes elegir cualquiera de estas dos zonas. Una vez que pones un monstruo en una u otra zona, no importa cuál elijas, ya la otra zona le pertenece a tu oponente. Esto al menos que hagas una jugada específica que estaré explicando en el siguiente video de Invocación Link. Y aquí es donde muchos se preguntarán, pues entonces, ¿qué pasará con algunas flechas que apunten hacia un espacio vacío? Pues bueno, precisamente en el anime nos muestran un claro ejemplo. Cuando tienen tres flechas hacia abajo, solamente dos van a estar ocupados, la otra va a estar vacío. Efectivamente se van a perder unas veces los efectos o efectos al 100%, pero creo que esto va a dar un nivel más de estrategia. Ejemplo, si tú sabes que tu oponente para hacer una jugada muy buena necesita un monstruo Link que necesite sí o sí solamente derecha o izquierda hacia abajo, y a ti no te importa la zona extra que puedas ocupar, puedes quitarle la zona que sabes que sí o sí va a necesitar para poder hacer dicha jugada. Haciendo así el juego más interesante. Entonces sí, nuestro nuevo tablero va a estar igualito a como fue en Brains en el anime. Ahora, la pregunta es, ¿qué Master Rule va a estar usando el juego una vez que salga todo esto? Los péndulos nos reducen esto a que solamente puede ser la Master Rule 4 o 5, o bueno, la nueva Master Rule o Master Rule 2020, como les quieran llamar. Ya que primero que nada las zonas están dentro de las zonas de Magia y Trampa, o para quitarlas, para ponerlas extras, tienes que usar habilidad. Y también que nada más nos deja hacer una invocación por péndulo desde el extra deck. Pero, ¿cuál de estas dos va a ser entonces? Pues solamente nos queda una sola regla que sí está dentro del juego. Y es que a partir del 2020-2021, aplicaron precisamente una nueva regla. La regla de que todos los monstruos Trampa, las trampas que se pueden invocar a sí mismas, estas antes, ocupaban el espacio en las zonas de Magia y Trampa, además de la zona de monstruos. Ahora, una vez que se invocan a la zona de monstruos, ya no te ocupan el espacio. Esto fue aplicado únicamente en la Master Rule 5, Master Rule 2020, y fue aplicado también casi luego a Jullings. Entonces, sí sabemos que esta es nuestra Master Rule. Y bueno, les dejaré en la descripción un enlace acerca de las Master Rule, por si la quieren leer. Pero básicamente todas las reglas ya las tenemos. ¿Y qué significa tener la Master Rule número 5 para el juego? Pues significa que cualquier monstruo de sincronía, exit, fusión, puede ir directamente a tu zona principal o a la zona extra. Básicamente dándonos un espacio extra para todo deck que use este tipo de invocación. Muy bien por ahí. Pero incluso estás usando decks péndulos, que solamente vas a poder ahora invocar en estas zonas extras. Incluso sí, esto va a ser bueno. Doy de ejemplo a los de Dez. Justamente eso mencioné en mi video del deck de Dez, que cuando salga a esta zona se va a hacer aún más poderoso. Porque puedo hacer mi invocación péndulo en esa zona, y luego irlo sacrificando con el Armageddon creo que se llama, y así poder tener varios monstruos y poder ir reciclando esta zona. También puedes usar a ese monstruo para hacer una invocación exit, para hacer otro sincron, para hacer cualquier cosa, y con eso vuelves a dejar el espacio vacío. Así que esta edición va a ser muy buena para todos los decks. Pero aquí es donde quería tirarles una teoría loca, que es que tal vez hagan una Master Rule nueva, en donde los péndulos también estén libres, en donde péndulos no tengan que ir en esta zona. Porque como dije, la verdad es que no hace mucho que digamos. La verdad es que incluso nos va a ayudar. Entonces, para evitar confundir a la gente, podrían hacer esto de que, ah, sí, si haces invocación péndulo, te van a estar restringido a una sola desde el extra deck. Así que lo puedes hacer en donde tú quieras. Por supuesto, eso es solamente una teoría. Seguramente va a ser como dijimos antes, solamente vas a poder invocar en el extra Monster Zone. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme si están tan emocionados como yo, porque ya salga este nuevo mundo. Les recuerdo, finales de septiembre es cuando tendríamos el nuevo mundo. Y también les recuerdo, para todos los que no conozcan la invocación en el link y todas sus reglas, pronto sacaré ese videíto. Ahora sí, me voy despidiendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones acerca del juego, están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Incluso los brazos! ¡Incluso los brazos! ¡Incluso los brazos! ¡Incluso los brazos! ¡Gracias!